Ahora que se acerca octubre tenemos grandes desarrollos dentro del ecosistema de XRP y es que además octubre es la fecha límite o el mes límite para que la SEC de Estados Unidos presente o no esa apelación. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que esperar, o sea, qué podemos esperar de cara a los próximos días porque la verdad es que las cosas actualmente se están poniendo bastante interesantes dentro del mercado de criptomonedas. Justamente ayer veíamos como el mercado de criptomonedas entero se estaba recuperando y de hecho seguimos teniendo recuperación. Fijaros que Bitcoin se sigue marcando esa recuperación de más del 2%, tenemos a XRP los 58, prácticamente 59 centavos. Es verdad que hemos aflojado un poco a partir de ayer, a partir de los datos que hemos tenido durante el día de ayer que hemos estado por los 59 centavos y medio, bueno, pues hemos aflojado un poco, realmente tampoco es que estemos cayendo, ¿no? Simplemente pues un pequeño retroceso. Bueno, también teníamos las memecoin que eran las que más subían, ¿no? Como el token Shiba Inu y Dogecoin son las que más se recuperan dentro del mercado de criptomonedas. Quiere decir que ahora mismo la atención se está desviando hacia las memecoin, pero como siempre son para sacar efectivo, para sacar profit y ese dinero volverá a inyectarse dentro de los proyectos de utilidad. Entonces, volviendo a la noticia, como veíamos anteriormente, la apelación está a la vuelta a la esquina. Bueno, la apelación, la fecha límite para apelar está a la vuelta a la esquina. Como siempre, seguimos pensando que la SEC de Estados Unidos no apelará la decisión del juez Torres, sobre todo a la que está siendo investigada por el Congreso. Y más abajo, tenemos tres acontecimientos importantes que hay que tener en cuenta de cara al próximo mes. Para mediados, para mediados de mes entre el 15, perdón, del 14 al 16, tenemos Ripple Swell en Miami. Ese evento en el cual muy probablemente se van a anunciar nuevas asociaciones. Vamos a poner en marcha nuevas colaboraciones con diferentes instituciones financieras y que además, ya aquí, habría terminado ese plazo de apelar. Entonces, ya una vez que haya acabado ese plazo, aquí, en esa fecha, en este evento, ellos, o sea, me refiero a Ripple, ya pueden notificar de forma totalmente libre, ¿no? Las asociaciones que quisiera anunciar en ese momento, ¿no? Que seguramente tiene que haber nuevas asociaciones. También es interesante porque se acerca ya al lanzamiento de la moneda estable, el Ripple Dólar. Y esto podría incluso ocurrir en Ripple Swell. Fijaros lo que digo. Podría ser que Ripple Swell, en tres semanas, se haga público el lanzamiento de Ripple Dólar. En esa cumbre, en esa... Bueno, más que cumbre, en ese evento, ¿no? Que organiza Ripple anualmente. Y la verdad es que con eso ya sería una noticia totalmente alcista para el token XRP. También anuncio de un posible ETF, el ETF de XRP al contado. Bueno, pues esto ya sería algo ya de locos, ¿no? De locos porque, lo que siempre digo, lo más importante de estos fondos cotizados en bolsa es la cantidad de capital que se invierte en un activo para posteriormente lanzar su fondo cotizado en bolsa. O sea que una institución para presentar un ETF no presenta el ETF y luego compra XRP. Tiene que tener ya XRP comprado en su reserva para presentar contra esa reserva la emisión de los ETFs de XRP al contado. Entonces, sí o sí, las grandes instituciones, Grayscale, BlackRock, Fidelity, Bitwise, tienen que tener XRP y eso es dinero, mucho dinero que va a entrar dentro del token. Y también lo más importante es que ese dinero que entra se bloquea. Es como si se retirasen de la circulación porque los tienen que bloquear, los tienen que mantener bloqueados en una cuenta de reserva, ¿vale? Y también recordad que por cada ETF más o menos equivaldrían a unos 215 XRP. Ya lo vimos en su momento, ¿vale? Cada ETF más o menos serán unos 215 XRP. Ese es el cálculo que hemos sacado, que tiene que tener una institución para lanzar un ETF de XRP. Una institución no va a aprobar solamente, no va a presentar solamente un ETF. Presentará, bueno, pues varios ETFs, quiere decir una gran cantidad de ETFs, lo cual va a bloquear una mayor cantidad de XRP. Con lo cual, el precio podría volverse parabólico. Luego, también asociaciones para la tokenización, que es otro campo muy importante. Os acordaréis de esa asociación con Archax, la cual el propio CEO había predicho que entre 30 y 50 billones de dólares en activos podrían tokenizarse en el libro mayor pronto. Ha dicho pronto, no ha dado ninguna fecha, pero daros cuenta de que son de 30 a 50 billones que podrán fluir en la cadena de bloques XRP. En forma de tokenización. Esto es solamente lo que es la tokenización. Luego pagos. Luego el mercado de derivados. Las CBDCs. Mónedas estables. O sea, que te quiero decir que hay mucho que hacer la custodia también. Hay mucho que hacer dentro de Ripple. Así que, efectivamente, si se anuncian estas asociaciones, podríamos impulsar perfectamente la presencia de Ripple dentro del sector financiero. Podemos certificarlo. Lo cual haría que el precio del propio proyecto aumentara. De hecho, lo que estamos esperando. Estamos esperando a que llegue la fecha límite, que es el día 7 de octubre, para ver si apela o no apela la SEC. Que lo más lógico sería que no apelase. Y luego, pues, Ripple Swell, que es entre el 14 al 16. Para ver si ahí se anuncian nuevas asociaciones con Ripple. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os ha gustado dejaros un like. Y hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!